Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy tenemos este anecdotario que guardé durante mucho tiempo porque no podía decírselos antes. Les estoy hablando de mi participación en Amazon Prime con el señor Eugenio Derbez y una bola de comediantes que en ese entonces para mí no eran tan conocidos. No los había visto en mi vida. Pero fue una gran, gran, gran experiencia. O sea, me la pasé muy bien. Desde que recibí el mail, me mandaron un mail primero diciéndome, así como muy secreto, ¿no? Va a haber un programa de Amazon Prime que va a estar conducido por Eugenio Derbez y nos gustaría que estuvieras tú. Órale, pues Amazon Prime trae buen presupuesto, trae buena producción, trae buenos proyectos. Eugenio Derbez, pues ahorita está en Hollywood y digamos que no se va a aventar pasitos para atrás sino sigue siempre como hacia adelante. Pues con esos dos elementos dije, ¡ah, va! Entonces ya reenvié el mail a los que me llevaban en ese momento la oficina para que pues hicieran como todo la negociación pertinente, ¿no? Resulta que me dicen, bueno, de lo que se trata es que vamos a meter a 10 comediantes esa fue la palabra que ellos usaron, ese término, a una casa durante 6 horas. Y en esas 6 horas se tienen que hacer reír entre ustedes. El que se ría se va eliminando. El que no se ría en esas 6 horas o el último en reírse en esas 6 horas se va a llevar el premio mayor. ¿Por qué? Porque cada quien tenía que apostar 100 mil varos y el que ganara se llevaba un millón de pesos. Madre, está padre, está padre el concepto. Me mandan la invitación y empiezo a tener algunas reuniones a través de Skype. Las primeras reuniones que tuve yo estaba en Rusia entonces no podía tener reuniones presenciales como tal entonces teníamos que estar haciendo videollamadas. Me dicen, bueno, nosotros queremos que entre el escorpión con todo. Entonces dije, bueno, órale, que se armen los madrazos vamos a ponernos al tú por tú con quien sea. Aquí el chiste, son muchos, muchos detalles. Uno de los principales chistes aquí era que no sabías quién iba a entrar al programa. Era parte de las reglas. No te podían decir y estaba muy difícil saber quién iba a entrar. Por contrato no podías estar preguntando por la vida y aparte es como difícil, dentro de tantas posibilidades que existen estaba medio difícil saber quién iba a entrar y quién no. Y entonces, por lo menos yo, no sabía nada. Entonces no podía hacer ninguna estrategia para llevar algún elemento con el cual pudiera hacerlo reír y para pensar algún chiste desde antes o alguna situación desde antes para poder hacer reír a tal o cual persona en específico. Me dicen, este programa está basado en un programa que se llama Documental de Japón. Es el mismo concepto, también se hizo en Amazon Prime y te lo pasamos. Entonces cuando me lo pasan, la producción está bien fregona. Dije, claro, está bien chido esto. Pero me di cuenta que cada uno de los participantes llevaban una serie de estrategias, ¿no? Llevaban una serie de elementos, una serie de disfraces, de props, de situaciones que ellos iban provocando durante ese tiempo para hacer reír al de enfrente. Entonces, entonces, dije, me comentan, si necesitas algún elemento, algún prop o algo así, dinos para que tú vayas sacando elementos, nosotros te podemos apoyar. Dije, ahora le está padre. Pero entonces quiere decir que quien entrara, no sé, supongamos que Sasha Baron Cohen, un cuate británico que hace diferentes personajes. Es como si Sasha Baron Cohen fuera sacando diferentes personajes, a Borat, a Bruno, pero Sasha Baron Cohen entraría a la casa como Sasha Baron Cohen y después se iría como caracterizando de esos personajes para tener diferentes elementos porque son seis horas. Imagínate, seis horas en las cuales te están grabando 33 cámaras y tienes que estar haciendo el reír al de enfrente y tú no reírte ni una vez ni de tus pendejadas ni las del otro. Entonces, tenía que dosificarme. Entonces les dije, ¿saben qué? Ok, obviamente tienen que entrar al escorpión a ir a los madrazos, pero lo que yo creo que está correcto para que vaya con el tono del programa y para que también los demás vayan sacando cositas y yo también tenga ese elemento sorpresa y como parte de la estrategia incluso, porque al principio dije que no me dejaban sacar al escorpión dorado por el tema de la máscara, ahorita les platico. Entonces dije, bueno, voy a entrar como Alex Montier. ¡Wey, me encantan los productores! Me dijeron, claro, sí, sí, no, mucho mejor. Que entres como Alex y que de repente saques a la escorpión. Se arma. Dijimos que así lo íbamos a hacer, entonces comenzamos este como proceso. Ahora, el tema de la máscara. Ok, cuando tú usas máscara hemos descubierto o hemos visto que no se te alcanzan a ver todas las facciones o todas las reacciones que tienen que ver con la risa. Tú te puedes reír con diferentes partes de tu cara, aunque parezca que no. Los ojos, la nariz, ¿eh? Aunque se te ensancha las fosas nasales. Obviamente los cachetes, ya los labios y los dientes, pues ya se chingó, ¿no? El punto es que cuando uso máscara tiene toda esta tela de más, tiene esta tela de acá y de más. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Alex? Necesitamos hacer una máscara especial para que se te alcancen a ver esas reacciones y que no haya desventajas, ¿no? Que se te pueda percibir muy bien. Porque dentro de la casa, ya les dije todas las cámaras que están postradas, y hay otro cuarto con un friego de monitores. Y hay muchísima gente vigilando a todos. Por lo menos tienes, digamos, que la marca personal de una persona viéndote todas las reacciones que tú fueras a tener. Entonces, lo que hicimos es decirle a mi querido mascarero que se aventara un diseño especial de máscara. Las diferencias son mínimas, pero muy importantes. De entrada, se le quita un poco de tela, ¿no? Aquí en la parte de la boca y de la nariz, si pueden ver, la máscara que comúnmente uso, tiene toda esta tela. Y entonces, mandamos a hacer esta, que tiene como el contorno mucho más definido para que haya lo menos posible de tela. Este piquito que cae, pues, estorba un poquito y tapa un poco estas coyunturas de la boca, digamos. Y entonces, mi mascarero se le encargó cortar el pico y que lo cosiera directamente a la máscara para que nada quedara volando, que nada quedara sobresaliente de la tela. Y finalmente, esta parte en donde, pues, me amarra un poco aquí la boca, la parte de la barbilla. Ellos pidieron que fuera abierta. Entonces, bueno, dije, vamos a hacerla como la máscara tricolor que tengo. Vamos a hacerlo abierto y que solamente se cierre de aquí abajito con un velcro, que es como súper fácil de quitar. Para que no quedara tan aguada, porque justamente esto es parte de lo que ajusta el resto de la cara a la máscara, pues, en lugar de tener cintas y para que sea mucho más fácil de quitar y poner, pues, vamos a hacer la cerrada de atrás. Entonces, esta es la máscara oficial la que usé en Amazon Prime para que fuera como súper parejo. Y como se los dije, ahí existió una polémica dentro de la casa. Diciendo, no, para que se quite la máscara. Güey, a mí me invitaron con máscara. A mí me invitaron como escorpión. Y yo, porque soy buena onda, no quise romperles la madre desde el principio. Entonces, decidí tener diferentes elementos. O sea, aparte, el ejemplo que muchas veces pongo, ¿Les pasó que de chiquitos se dormían en las bodas? Que estaba el pinche desmadre, pa, 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 y te dormías. Eso pasa con lo monótono. Cuando una película es monótona, te duermes. Cuando un ruido es monótono, te duermes o pierdes atención. Entonces, lo que yo necesitaba es tener picos, tener ahí como una especie de ritmo. Y dentro de los elementos que tomé también fue al buen Rupert. Que si ustedes no se han suscrito a su canal, es que no saben de humor y de comedia y de guasa ligera. Es un viejito que tengo ahí intermitente. Lo voy sacando por temporadas que cuenta chistes, básicamente. Plancha y me quemo la oreja. Pero trae las dos orejas quemadas. Es que volvieron a hablar por teléfono. Y entonces llevé a Rupert. Y no solamente eso. También llevé a la parte de ventríloco. Que si ustedes han ido al show del escorpión dorado, saben que hay un ventríloco que hago. Convirtiendo a las personas en un escorpión dorado. Y puedo hacer que hablen como yo quiera. Ahorita me animo. Vas a ver cómo se lo pincha. Entonces, llevé esa serie de elementos. Si ya vieron el programa, pues se necesita no tener pena en la vida ya. Haber perdido total pudor. Y apliqué un cosplayer. Si no quedó claro, ese cosplay que hice es de Paulina Rubio. Vean las imágenes de Paulina Rubio. Ella es la chica dorada. El escorpión dorado, obviamente, es el chico dorado. Entonces, hice una especie de cosplay del escorpión dorado con este elemento. También saqué este latiguito que me regalaron en la película de Kingsman. Show me the... Esto es lo que gane. No, no es cierto. Esto es de mentirita. Y es parte de los elementos que llevé para hacer reír, para sacar sonrisa. Está muy cañón el concepto. A mí me encanta y es muy difícil. Les platico un poquito el contexto, porque seguramente la mayor parte de la gente que me está viendo no tiene Amazon Prime. Porque todavía no es un concepto tan popular como Netflix, ¿no? Pero esa es la apuesta, obviamente. Para eso me metieron, para que se suscriban. De nada, Amazon. Si alguien tiene la oportunidad de suscribirse, prueben un mes. Total, es gratis. Lo difícil de esto es que la gente involucrada, por ejemplo, en el concepto japonés, obviamente no conozco a esos comediantes, ¿no? Pero existe un juez, un Big Brother, un cuate que todo lo ve. Y están estos 10 estilos de comedia que chocan entre sí. En México, ya me pasó alguna vez, cuando les platiqué el anecdotario del tenario cómico, que también había como muchos estilos de comedia. Es bien fácil, entre comillas, o es cómodo, hacer reír a tu gente. Porque tu gente, tus fans, ya están acostumbrados a un tipo de comedia. Ya sabes, ya tienes referencia. Es como cuando estás con tus amigos. O sea, hay veces que dicen una tontería que para otra persona no es chistosa, pero como tú tienes un contexto, una historia con esa gente, pues te cagas de risa porque sabes a lo que se refiere. Entonces, ese es el pequeño gran problema. Que no estás haciendo reír a tu público. Estás haciendo reír ni siquiera al público de otra persona. Estás haciendo reír o tratando de hacer reír a una persona que tiene tal vez un humor completamente distinto al tuyo. Eso está dificilísimo. Y yo desde el principio, cuando me hacían entrevistas acerca de este programa y del concepto, yo les decía, se supone, porque eso es lo que nos platicaron, se supone que aquí tiene que ganar el mejor comediante del país. Pero en el concepto de Japón, pues no ganó, yo creo, para mi gusto, no ganó, no ganaron los más chidos o no llegaron a la final los más divertidos, sino los que más pendejos se hicieron durante el programa. O sea, están 10 personas y los primeros que se empiezan a arriesgar a hacer cosas son los primeros eliminados. Y los que se hicieron así super güeyes e iban así en low profile, así como que nadie me diga nada y yo no digo nada, fueron los que se colaron a la final. Eso no me gustaba, y no pasó, ¿eh? No pasó en este concepto, creo que al final, salvo alguna excepción por ahí, se colaron a la final los que más propusieron de alguna forma. Estuvo bueno eso, eso me gustó. El día de grabación. El día de grabación fue una cosa muy extraña, porque pasaron por mí con una camioneta, pasaron a mi casa y me llevaron un foro que estaba lejísimos y faltando 10 minutos para llegar, me pusieron audífonos y un cubreojos. Los de estos que te pones como para descansar, el que no ves nada, entonces audífonos y el cubreojos, para que no viera y no escuchara a nada ni a nadie. Porque ahí, en los campers, afuera del foro, estaban todos los participantes. Y el chiste es que no supieras nada hasta que entraras a la casa. Hasta el último segundo. Y así fue. Es una cosa super... O sea, te da una ansiedad cañoncísima. Nunca había pasado... No es tanto tiempo, pero nunca había pasado esos 10 minutos cubiertos de los ojos y de los oídos. Estuvo muy extraño, muy incómodo. Me dio mucha ansiedad. Yo fui el último en entrar. Y cuando me topo quiénes estaban, dije... O sea, yo pensaba que por temas de contratos y demás, no iban a poder hacer nada con los que habían tenido como especiales en Netflix y demás, que estuvieran como más cercano a la fecha. Pero yo me imaginé que iba a estar Daniel Sosa desde el principio. Dije, usted debe de estar Daniel, porque ya ha hecho cosas con Eugenio y es un tipo que es muy divertido y demás. Y era de los que le tenía miedo. Porque junto con el diablito, y se los dije en varias entrevistas, eran los únicos dos personas que ya conocía. Entonces dije, madres, estos dos güeyes me pueden hacer reír. ¿Por qué? Por lo que les platicaba sobre los amigos. Tengo historia con ellos. He coincidido en fiestas, en grabaciones, hemos hecho entrevistas, hemos hecho videos juntos. Y entonces, puede ser que me ría mucho con las pendejadas que vayan a decir. Yo no quería mancharme con ellos, porque también sabía que yo los podía hacer reír mucho más fácil que a los demás. Y de hecho, creo que a Daniel le pasó. No quería que me eliminaran y yo eliminarlo tan pronto, porque eran los que me caían, eran mis amigos. Yo me imaginaba que Manuna iba a estar presente y solamente de los que estuvieron, nada más me imaginaba que iba a estar Manuna, Diablito y Daniel. Los demás no tenía idea, ni siquiera los había visto en mi vida. A Lachupitos, en algún chat, estamos en el chat del Tenorio. Cuando nos salimos, mi carnal y yo, entró Pepe Magaña, El Costeño y Lachupitos. O sea, le perdieron, cabrón. Y estamos en el mismo chat. Entonces, nos conocemos de chat, nada más. Daniel y Diablito ya los conocía. Y los demás, eso sí, ni siquiera de vista. No los conocía, no tenía el gusto. Varios de ellos me cayó muy bien. Bueno, de vista, a Poncho Borbolla sí lo he visto. Lo vi un par de veces en El Rey León. Él es el que hace a Timón. Entonces, no tenía muchas referencias. Era difícil, güey. Estaba muy cabrón. O sea, ya estando adentro, si es un nervio, te empieza a latir el corazón. Y dices, ¡Ay, nanita! En algún momento del programa, se empezó a quejar el ardido del pinche Diablito. ¡Ah, quítate la máscara! Es que si no se quita la máscara. A ver, cabrón, a mí me invitaron con máscara, güey. O sea, yo decido cuándo me quito, cuándo me la pongo. El punto es que se dejó influenciar la producción y me pidieron que me quitaran la máscara de forma injusta. ¡No, porque no pueda! O sea, fue un poco... Y se los digo, y mira que nadie lo va a aceptar, porque estuvo lleno de egos esa casa. Pero yo, dentro de mi porcentaje de ego, fue, güey, o sea, no me la quiero quitar porque no se me pega la gana. No porque, no porque, ¡Ay, güey! Sin máscara ya no aguanto. No, pues, ahí están las pruebas. Pero lo que me ardía es como que alguien más decidiera si yo cambiaba de estrategia o no. Yo tenía ya pensado hacerlo así, pero será nada más como de ego decir ¿Por qué va a decidir alguien más? Porque cada quien usa lo que quiera, cuando quiera, conforme tengas, como elementos fuertes. No me enojo nomás, me acuerdo. Ya estando ahí, creo que de los errores que cometieron algunas personas es ponerse hasta el pito. Había alcohol, entonces empezaron a chupar. Yo me eché dos, tres shots, pero ahora sí que, si no la controlas, no la consumas. El mezcalito que me dieron estuvo como a gusto rico. Y empecé a tomar agua, siempre tomo mucha agua, pero yo creo, güey, si fui 15 veces al baño a hacer pipí, lo bueno es que siempre traía micrófono. Entonces se escucha todo, ¿no? No se ven las cosas, pero se escucha como estoy de regadera todo el tiempo. Hubo una parte en la que teníamos que empezar a desempatar. Y ya era una cosa súper cerrada. No había forma en que nadie de los que estaban involucrados emitiera sonrisa. Estaba muy cañón, las cosas estaban súper, súper cerradas ya en algún momento que no se sabía que iba a pasar. Empezaron a sacar como diferentes dinámicas para empezar a eliminar a la gente. Como se los digo, estoy tratando de no quemarles nada del programa para que lo disfruten y vivan la emoción. Una de las cosas que más me costó trabajo, creo que es un lugar común para muchas personas que estuvimos ahí, pero cada cosa que digo yo como Alex, todo el tiempo lo estoy apoyando con una sonrisa, con una risa tonta. De parte del escorpión, cada vez que dice una pendejada, él es el primero que se ríe de sus estupideces porque es parte del personaje. Entonces era bien difícil contener esa otra parte, ese rematito que uso de... ¿no ya sabes? Tráetelos. Entonces tenía que decir un chiste y quedarme así callado. Estuvo súper manchado porque no sé si lo hicieron consciente o no inconsciente, pero de la gente involucrada ahí, la mitad eran estandoperos, así de sencillo. La mitad son amigos, la mitad son compas, entonces no sé si entre ellos se apoyaban o no se apoyaban y trataban de cuidarse o no, pero no era la mitad, era más de la mitad. El punto es que no importa la forma en que hagas reír, al final el público es el que siempre sale beneficiado y está bien chido. Algunos de los que no ganaron estaban súper encabronados, sí estaban ardidos, sí estaban enojados y el problema no era ese, ya cada quien se va con su golpe y ya sabrá qué hizo bien y qué hizo mal. El problema es que al siguiente día era la grabación de las cortinillas, de las fotografías, de los promocionales. No podían hacerlo antes, por lo general en un programa se hace primero eso, en un programa más de concurso porque obviamente existe el temor o existe el riesgo de que se ardan y ya no regresen más y se mandan la chingada. Aquí toman ese riesgo porque no se podía saber quién estaba en la casa, quién iba a ser el participante. Entonces muchos quedaron medio ardidos y no sabíamos si iban a llegar a las grabaciones y a las entrevistas y demás, pero sí, sí llegaron todos y por eso ahí han visto promocionales en televisión, en revistas, entrevistas. Es un proyecto bien padre, se supone que va a haber más temporadas, pero aparte todo mundo estaba de un susceptible. No sé si afectaba el hecho de que no te podía reír, entonces no sabías qué tanto era broma o no la reacción que estaba teniendo el de enfrente porque todo mundo estaba serio. Pero la primera regla en la comedia es güey, no tomes personal, ríete, cágate de risa, no te ardas. Y a muchos les pasó que no aplicó eso. Sí se veían como molestos y lo tomaban así personal, como la reacción era como muy explosiva. Hubo un momento también en que nos estábamos cuidando tanto, nos estábamos entre comillas porque yo soy bien aguerrido y bien aventado, pero los que estaban participando se estaban cuidando tanto que no estaban haciendo nada, aunque estaban evitando voltear a ver al otro. Llegó ese punto en el que todo mundo estaba evitando mirar al otro, en que no decían mucho, en que se hacían güeyes y al final del día eso cobró facturas. Más allá de que Derbez o la producción nos dijeran o se incitaran a decir, oigan, hagan algo güey, o sea, estoy seguro que ustedes se van a estar cagando de risa cada momento, cada situación, pero los que estaban adentro de la casa de lo que se trataba es que se eliminaran y no estaba pasando eso, entonces decían güey, es que ya necesitan poner atención al otro para que se haga el desmadre y ahí yo empecé a poner una que otra dinámica como de integración para que todo mundo estuviéramos interactuando en el mismo sentido. No sé si ayudó o no, si aportó o no, seguramente ustedes se van a entretener, muchas de las cosas que han visto que hago en combo que hago con el escorpión pues ahí van a estar presentes. Espero que les guste, si ya vieron la temporada completa en Amazon Prime por favor comentenme qué es lo que opinan, si les gustó, si no les gustó y si no la han visto vayan a echarle un ojo, díganme sus momentos favoritos y los leo ahí en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido, suscríbanse, comenten y digan más anecdotarios que les gustaría ver. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!